que tal amigos bienvenidos a otro análisis de digital forte bueno hoy vamos a ver el rendimiento de ter 5 en las nuevas consolas tanto en series x como en series s hay dos modos el modo calidad y el modo resolución dado que las nuevas consolas en el modo calidad funciona prácticamente a 60 frames es el modo recomendado para aquellos que no tengan un televisor compatible color 120 hercios evidentemente series x se lleva la palma en calidad visual en detalles en riqueza en definición cantidad de efectos detalles a las sombras series s se resiente un poco se le nota sobre todo en los carteles de los coches la propia matrícula algunas sombras que hacen un poco de pop-up o se le ve menor calidad pero en realmente el modo calidad sería el indicado siempre que no tengamos un televisor de 120 hercios e incluso teniéndolo para disfrutar digamos de una mayor riqueza visual hay una pequeña parte donde analizó lo que sería el modo resolución que lo han llamado así pero en realidad sería el modo rendimiento y son ya indicados para estos modelos como vengo diciendo eso está sobrepasa los 60 frames totalmente debería llegar a los 120 realmente es una tontería comparar 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 estos estos dos modos porque no le vamos a ver ninguna ganancia así pues luego he decidido comparar el modo calidad de series s con el modo calidad de one x aquí sí que se pone la cosa interesante gana one x en detalle visual pero el precio a pagar son esa bueno esa tasa de refresco que se queda prácticamente bloqueada en 30 frames ya pude comparar el rendimiento de esta versión en los dos modos y sí que es verdad que se llegan a conseguir esos 60 frames en el modo resolución pero también el precio a pagar son un mayor pop-in por supuesto mayor pérdida de detalles luces que desaparecen sombras que van haciendo ese pop-up o ese pop-in falta de detalle en sombras o sombras que aparecen de manera muy muy irregular demasiado demasiado se sacrifica y además sobre todo un tiling bastante acuciado en la versión de one x y encima para colmo hay zonas en las que no se llega a alcanzar tampoco esos 60 frames si yo tuviera que elegir quizás me quedaría en las tres versiones con el modo calidad si bien en las series x y series s va a 60 frames prácticamente con lo cual no hay ningún tipo de merma en one x y que perdemos esa estabilidad digamos son 60 frames pero creo que la riqueza visual lo puede llegar a vencer ya que realmente realmente el otro modo pierde 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 mucho y llega a desmerecer totalmente la experiencia de ver cómo te van apareciendo objetos detalles luces aparecen sombras de la nada lo ganas en supuesta suavidad pero es que lo pierdes totalmente en la experiencia visual por lo demás un juego que realmente bueno gana muchísimo con sonido siento de verdad hace enormemente haber perdido el la pista del audio de estas comparativas un juego muy muy divertido muy arcade de verdad bastante alejado de su anterior propuesta de ser 4 y que si bien es un juego intergeneracional la cantidad de detalles que tienen en partículas efectos iluminación de las nuevas consolas hace que realmente estemos bueno pues ante una versión o una experiencia en este en que es lo mínimo que podemos pedirle no a la nueva generación funcionar al máximo de lo que puedan o con esos 60 frames recalcar también que en series x funciona 4k nativos la única diferencia evidentemente es esa tasa de frames 60 versus 120 quizás el 120 sí que baje algo la resolución en series s se ve que no está ni cerca de esa resolución se ve la definición a simple vista es posible que ande entre los 1080 a 1440 y en 1x me puedo creer que vaya unos 4k dinámicos de manera que quizás el número más alto sobre todo en el modo calidad que en ese modo resolución pero con una experiencia jugable al fin y al cabo bastante similar aunque siempre 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 los 60 frames te harán poder jugar mejor en los títulos de acción rápida evidentemente contra mayor sea la tasa de refresco mejor respuesta tendremos nada más por mi parte algún juego más que queráis ver analizado estáis pidiendo bastantes juegos no estoy tomando estoy tomando nota de ellos lo dejáis la caja de comentarios y nada nos vemos con más más vídeos más gameplays más directos más noticias y más de todo hasta luego no 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 ¡Gracias! 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 ¡Snow Delivery! ¡Gracias! 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 ¡Que te vayas a la mierda!